Lifehacks de TikTok que tienes que conocer Hola que tal amigos, bienvenidos Un día más a mi canal de Youtube Hoy vamos a conocer trucos de vida Que cambiarán nuestra visión de ver las cosas El universo y el planeta tierra Trucos virales de TikTok que supuestamente Son útiles, suscríbete ahora mismo a mi canal de Youtube Si cuando te duermes Cierras los ojos, suscríbete que es gratis Y no me mientas, empezamos con el primer Truco para tu vida, está cortando madera de una forma Muy finita, para ahora tirar una arcerilla Que se queme todo mucho más rápido, no lo había Visto en mi vida y me parece útil Una cuchara, aceite de oliva, azúcar Ay Dios mío, pero cuánto azúcar Señora, esto no puede ser sano Ya va a ser la vida, lo va a cocinar Pero bueno, qué va a hacer Un caramelo de azúcar puede ser, sí, sí Sopla si no quieres morirte quemado Esto es posiblemente el caramelo más insano que he podido ver en mi vida 100% azúcar Tu padre no estaría orgulloso Ok, nos vamos por el campo cuando de repente soy subnormal Y me pincho con un palo Que se vea 3 kilómetros No pasa nada, para eso está mi amiga Que viendo lo tonto que soy Podríamos decir que odia su vida Coge la mochila Saca un bastoncillo, ok Le meto una aguja por dentro Yo aquí ya me estoy complicando la vida Nunca llegaría a este punto Nadie sabe aquí qué le ha metido Pero creo que ya lo podemos entender Ah, vale, amigo Llame loco Pero no es mucho más fácil traerse el bote y ya está A lo mejor estoy loco, eh Después de pincharte con un palo Eres tan inútil que te caes al agua con tu compañera Todo mal, señores Estáis completamente mojados El móvil también se te ha mojado Los dos móviles, de hecho Ah, bueno, se nos olvidaba que la habían metido en un papel Termo resistente No tengo ni idea de dónde se puede comprar esto Pero bueno, les ha quedado tan bien colocado Que cualquiera diría aquí que no llevan nada en el móvil Yo intento dejar mi móvil así de bien Y no lo consigo ni en tres horas Y cómo no, el móvil está en perfectas condiciones Ahora tienen un problema Y es que tienen la ropa mojada Se quita la sudadera Se muere de frío la señora ¿Y qué está haciendo el hombre? ¿Qué es esto? Espérate un momentito No me lo puedo creer No, 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 no Le ha hecho una chaqueta de plástico Pero vamos a ver, amigo No sería mucho más fácil Llevarse en la maleta Una chaqueta O algo de ropa de repuesto Por si pasa esto Ya, que va Es más fácil Llevarse un rollo entero De papel de plástico Para hacerle una chaqueta Me siento harta Siguen por el campo Yo ya en este punto de mi vida Habría abandonado la aventura Me meto en el coche Y a mi casa que me voy Esta gente sigue Y en este caso Se le acaba de romper el cordón No, no, señora No me lo puedo creer Que se ha cortado el pelo Que únicamente se le ha roto el condón Eh, quería decir el cordón Vale, eh Perdóname Dramaticalmente me he equivocado De... De... Esto es la mayor locura Que he visto en mi vida O sea, no es un life hack No es un truco de vida Esto es Una idea para subnormal No te cortes el pelo, por favor Habrá más métodos Como si quieres coger Una rama de un árbol O si no, vete a tu casa Y cámbiate el zapato O llévate otra zapatilla Hay muchas soluciones Más viables Vamos a continuar Con esta historia Tan loca de la cabeza Se sienten en el suelo Le está pegando el suelo A la señorita No te preocupes, eh No te vayas a poner tú Unas gafas de sol No El tío se levanta Vamos a ver Qué tiene que buscar Ay, Dios mío Pero bueno Pero bueno Una banda Pero esto qué es O sea, vamos a ver Una roca que está cogiendo ahora Pero bueno Esto qué está haciendo Yo me estoy cayendo ya loco Con lo fácil que sería Coger unas gafas de sol Y ya está Y no complicarse nunca más la cabeza Se los empiezan a comer los mosquitos O eso es lo que parece Cojo el rollo higiénico de papel Lo enrolla al árbol Espérate Empiezan a aparecer hormigas por el árbol Vale, perfecto Me está dando ya demasiado asco Lo que son los insectos El campo No, no me gusta mucho Saca el papel del árbol Perfecto Lleno de hormigas Muy bien que va Pero qué haces Pero qué haces de verdad Para emoción Qué asco me ha dado Las feromonas ahuyentan a los mosquitos Ok, perfecto Lo que más me rentaba La cara del chaval lo dice todo Me quiero morir ahora mismo Ha llegado la hora de comer Y es que en la mochila esa tienen de todo Menos lo que realmente necesitan Está sacando la comida La colocan en la olla Perfecto En diferentes bolsas Y ahora pues a cocinar Es interesante porque uno quiere comer arroz El otro quiere comer macarrones Y por eso lo ponen en dos bolsas diferentes Que ya ves tú lo complicado En lugar de comerlo todo lo mismo Cada uno con su bolsita Se ponen a cocinarlo en el fuego Bien, buen life hack Y después de que se cocine Toca comer Bien, amigos Bien, me gusta Ahora sí que sí Se han perdido en medio del bosque Se llaman, no se escuchan ¿Qué es lo que hacen? Cogen una lata de Coca-Cola Bueno, yo ahora mismo no entiendo nada La parten por la mitad con un cuchillo Que lo mismo te corta la lata Como tu corazón Y yo no tengo ni idea De cómo se van a escuchar con esto O sea, de verdad No me lo voy a creer Vamos a ver qué es lo que hace exactamente Se lo rolla en el dedo Pero bueno, pero bueno, pero Pero que me estás contando ¿Para qué? ¿Para qué está haciendo esto? No me lo puedo creer No me lo puedo creer Que ha hecho un silbato Ha hecho un silbato Me ha gustado este truco Tenemos una chica nueva Comiéndose galletas Y le aparecen más insectos No era suficiente Con meterse rodillas por todo el cuerpo Vamos a ver el nuevo life hack Una botella La parte por la mitad Perfecto Mete azúcar También levadura Ok, perfecto Un poquito de agua Vale Lo empieza a remover dentro de la botella ¿Y esto qué es? La fórmula mágica La pócima Para que no te aparezca ningún insecto De verdad Dios mío, qué asco No me lo puedo creer Yo de verdad que no me puedo creer Que tengas en la maleta Levadura, azúcar Y una botella Y luego no me puedas sacar Un botecito insecticida Uy, uy Qué horrible Qué feo Vamos a ver cómo lo soluciona ¿Qué dices? ¿Va a coger un globo? Una toallita Es lo más eficaz Obviamente es lo que yo siempre he hecho ¿Qué dices? Estás de broma, ¿no? ¿Esto? Pero, pero vamos a ver Vale, perfecto Ey, ey, ey ¿Qué haces? Vamos a ver No me lo puedo creer, ¿eh? Por favor No, no Esto no es un truco de vida Se está haciendo la embarazada Que también te digo una cosa Cualquier persona con dos dedos de frente No se cree Que lo que tiene en la barriga Es un niño Y explícame, por favor ¿Por qué el hombre Toca el tarro de cristal Y le deja pasar De verdad, hombre? No lo tiene ni bien colocado En la barriga La chica ahora se ha cansado Ha pasado con el tarro Pero tiene que sentarse Ok, se quita la sudadera La amarra muy bien en la valla No es mala idea Pero te digo una cosa Haciendo esto La sudadera te la has cargado Hija de punta Se despierta por la mañana En la tienda de campaña ¿Te huele el sobaco a mierda? ¿A nutria muerta por la mañana? No, 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 no No me digas esto, ¿eh? No me digas que corta No, no Qué asco, tío Ha cortado un limón Para restregárselo Por el sobaco No, no me digas Que huele mejor No es una buena idea La mitad de este vídeo Es en serio La otra mitad Es una broma Se le han caído Las llaves al suelo Entonces, ¿qué va a hacer Para que no se le caigan mal las llaves? Bueno, por ejemplo Esto es una buena idea Claro que sí De esta forma Pues lo amarras bien al pantalón Y no se te caen mal las llaves Bien, buena idea, señora Acaba de coger un tupper ¿Para qué? ¿Para la comida? No, para el jabón Se mete jabón Del pelo Jabón también del cuerpo Ahí está Otro tipo de jabón Es esponjita El neceser perfecto Para no ser un marrame Que te huele el sobaco ¿Para no es lo que va a hacer? Se lo lleva al campo Muy bien Saca el jabón Cuidado con la comida No pasa nada Se limpia las manos un poquito Muy bien Por ejemplo Ahora sería muy momento Para limpiarte también el sobaco Y no como antes Con el limón Pero bueno Yo no digo nada, eh Me callo Está llevando la limerita Ahora por el campo pesa mucho No puede ni llevarla Entonces, ¿qué le va a colocar unas ruedas? ¿Le va a colocar las ruedecillas o qué? A ver Cuidado Volve al coche Vale A ver Pero bueno Pero bueno Pero ¿quién lleva esto en su coche? Están tocando los cojones Claro ¿Cómo no? ¿Quién no lleva una tabla enorme en su coche para hacer esto? Una bandeja de aluminio Coloca un poquito de carbón Perfecto Una rendija Un poquito de carne Muy bien Lo cocina todo Y Se te está quemando, eh Espérate, sacalo ya Sácalo ya ¡Eh! Se te está quemando, eh La carne Por favor Bueno, pero bueno ¿Cómo se puede comer la carne así? Están cortando una caña de bambú por la mitad ¿Para qué? Para colocar trozos de lata Lo coloca en el agua Perfecto Empieza a girar la caña de bambú ¡Ay! Bueno, vale Eso te lo firmo Eso es inteligente Está muy bien Recordemos a la chica de antes Porque ha vuelto Y se ha traído un rollo enorme De papel de plástico en su mochila Obviamente lo tendrá que amortizar No solo se ha hecho una chaqueta hace muchos minutos Sino que ahora está haciéndose una cama Con el papel de plástico Bueno Bueno, mucho papel, eh Mucho papel invertido para hacer esto Bueno, bueno Te digo una cosa No se cae Esto me parece un poco inseguro A mí me daría miedo estar aquí, eh Ay, Dios mío De verdad, qué peligro Si me viera mi madre hacer esto Me diría Niño, bájate de ahí Ya al momento, eh Bájate porque te vas a hostiar Se viene una tragedia Perfecto Se mete una estrella en el dedo ¿Cómo se la va a quitar? ¡Uh! ¡Uh! Esto es interesante, eh Este me ha gustado también Cuando es un buen truco, lo digo Cuando me parece una basura, también Aquí hay que ser honesto Porque estamos tanto tú como yo Viendo este vídeo por primera vez en nuestras vidas Y yo al menos lo estoy flipando, de verdad ¿Qué está haciendo aquí? A ver Le ha metido papel de plástico a las hojas Ay, Dios mío Para recolectar el agua Para poder beber un poquito de agua En serio Esto es una locura, eh Yo no sabría ni cómo hacerlo Por mucho que lo viera Pero bueno Si eres Frank de la jungla Es un buen truco Volvemos a cortar una lata de burn En este caso, ¿para qué? ¿Para cocinar un pescado? No Ojo, cuidado Lo está amoldando muy bien Ay, Dios mío Para cocinar Para que te sirva de olla Oye, pues ni tan mal, eh Muy interesante, sobre todo Mira que bien le ha quedado el huevo Tenemos a una nueva chica Está tosiendo Está enferma ¿Qué le pasa? No tengo ni idea Le saca el sujetador Bueno, nadie entiende aquí por qué Ya que me lo explique Porque no entiendo nada Lo está cortando por la mitad Bueno Para emoción Pero ¿qué tiene que ver? Que está tosiendo enferma Que cortes tu sujetador por la mitad Cosiendo sujetador con hilos Agujas, etcétera Tijeras Para finalmente Hacerse una mascarilla O bueno, vamos a ver Si eres humanitas Este vídeo te gustará Si eres como yo Horrible con la plástica Que no sabes ni pintar una casa Nada de lo que estamos viendo aquí No sirve realmente Porque somos una mierda Pero no pasa nada Porque me gusta verlo Me siento satisfecho A ver, ha cogido un poquito de agua del río Perfecto ¿Qué era que va a hacer? ¿Se va a cargar su camiseta? Eh ¿Qué hace? ¿Pero por qué? ¿Por qué hace esto? No lo comprendo ahora mismo, eh Para... Para cambiar Eh No te lo bebas, eh No, 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 no No te bebas eso, eh No te bebas eso, eh ¡Qué asco! Las medias Un jabón Lo mete por dentro Cuelga la media al árbol Eh Bueno, ¿y esto para qué? Ah Para lavarse las manos Bueno, está bien Venga, este está bien Está bien Para que el jabón no se te caiga Y sea útil Hemos llegado a tuits Verano de 2021 Los hot tubes se ponen de moda Allí lo tenemos Inflando la piscinita ¿Para qué? ¿Para meter una manta? Eh Eh Una manta no Encima esa es de las mantas Que da calor, eh Ah, bueno Y se ha hecho un sofá Tú di lo que quieras Pero si tiene que estar dejando el culo, eh Esta piscinita por debajo no tiene nada Una piedra mínimo se ha clavado Te lo digo ya Suscríbete al canal de YouTube Si te ha gustado el vídeo Para no perderte el próximo Recuerda que suscribirse es totalmente gratis Y lo puedes hacer ahora mismo Si te has quedado con ganas de más Aquí te dejo dos vídeos míos Espectaculares Que seguro también te encantarán Clicando en cada uno de ellos Puedes ir a verlos directamente Gracias por mirarme hasta el final Y nos vemos ya mismo En el siguiente vídeo